Las declaraciones de Mariano Andújar, quien expresó que Ángel Di María, después de Messi y el Diego, es el mejor futbolista de la historia de la selección. Dio inicio a un debate tan complejo como rico por determinar cómo está compuesto el top 5 de leyendas albicelestes. Con los puestos asegurados e inamovibles de Messi, Diego, pongan ustedes el orden, Pasarela y Kempes, la Sociedad Fudolera Argentina tendrá que decidir quién es el quinto integrante de los próceres de la historia de la selección tricampeona del mundo. Ordenado de forma subjetiva, conozcamos quiénes pueden estar en condiciones de ocupar la vacante de la quinta leyenda de la selección argentina de fútbol. Ubaldo Matildo Filiol. Yo te puedo hablar de algo que yo vi que, como arquero, Pato Filiol para mí es lo más grande que yo vi en. En el fútbol. El Pato era, era, era un gato, un fenómeno. ¿El mejor de todos los que viste? Sí, con la diferencia. Hablan de Yacine, hablan de todo. Yo vi la película de Yacine, tiraba la pelota acá y hacía así. Claro, si se la tiran allá, vamos a ver si es. O sea, no hay que quitarle méritos, pero... El Pato volando. Lo del Pato... ¿Sabes lo que me hacen reír? Los aviondos del fútbol dicen que el Pato no sabía salir. ¿Para qué carajo va a salir si él tiene... Estando acá, yo vi que abecear desde un metro el Pato y hacer así. ¿Para qué va a salir? Clave en el Mundial 78, el Pato tuvo un rendimiento descomunal en la primera estrella de la selección albiceleste. Héroe contra Polonia atajando un penal y con una actuación tremenda frente a Holanda, con la recordada tapada Reisenbrick. El Pato tranquilamente puede ubicarse como la quinta leyenda de nuestra selección. Por otra parte, si bien no jugó el Mundial 86, fue determinante para que Argentina clasifica la Copa del Mundo de México después de romperla toda contra Perú, la tarde en que Pasarela nos metió por la ventana en tierras aztecas. De Zurda, le agarró bien Fillón, agarró Fillón, se escaparon, libre, gran maniobra de Zurda, aquí se aseguraba el partido. El partido fue de un ritmo tremendo, me acuerdo que la cancha no estaba en óptimas condiciones, estaba un poco pesada o ligera, mejor dicho, porque había llovido el día anterior. Y Argentina sobre la hora pudo empatar el partido, todavía no se sabe si fue Pasarela o Gareca, pero lo que se sabe y nos pone muy feliz es que fue el gol que nos llevó a jugar el Mundial del 86 en México y a la postre ser nuevamente campeón del mundo. Gabriel Omar Batistuta. Considerado por muchos como el mejor delantero que dio nuestro país, Batitranquilamente puede ser la quinta leyenda de nuestra selección. La historia de amor entre el albiceleste y el santafisino comenzó en 1991 y se extendió hasta el 2002, años en los que gritó gol 56 veces en 78 cotejos. Las estadísticas son impresionantes, siendo el segundo máximo artillero de Argentina apenas superado por un tal Lionel Andrés Messi Cuchitini. Pese a no ser campeón del mundo con el albiceleste, fue bicampeón de América. Oscar Ruggeri. Yo sé que hablar de Ruggeri es complejo porque la mayoría de las personas suele mezclar el personaje con el futbolista. Dicho esto y abstrayéndonos del Ruggeri mediático contador de anécdotas repetidas, el cabezón en la selección argentina fue campeón del mundo, subcampeón del mundo, bicampeón de América y campeón de la Copa Confederaciones. Si sos seguidor de este canal sabrás a la perfección que hicimos 188 mil informes destrozando al cabezón, pero negar lo que fue para la selección argentina sería bastante injusto. De los partidos, la selección argentina es increíble, lo que nos da y lo que nos dio, y este loco de Bilardo nos dijo durante los primeros años qué quieren cobrar, no se cobra por jugar en la selección, sean campeones porque se los van a reconocer toda la vida. Y qué difícil que es, ¿no? Claudio Paul Canigia. El Cani no salió campeón del mundo, pero su desempeño en el Mundial 90 con el gol más gritado de la historia del fútbol argentino lo ha hecho merecedor de ser considerado como la quinta leyenda de este jugadísimo ranking. Claudio Paul marcó una época y su gol a Brasil fue determinante a la hora de ser considerado como prócer albiceleste. El festejo, te digo la verdad, algunos dicen, bueno, no festejó tanto, o fue un gran festejo. No fui nunca a andar corriendo 50 metros para festejar un gol como un desesperado. Yo sabía que faltaban nueve minutos todavía. Y decir si iba a venir como una, digo, ¿qué voy a festejar? Festejo hasta por ahí nomás, hasta ahí nomás. Faltan nueve minutos, estos tipos pueden reaccionar. El partido no había terminado. ¿Qué pasa si festejo, doy dos vueltas, me saco la camiseta y qué sé yo, si a los dos minutos están, por diez minutos están adentro del arco nuestro. Y nos ganan el partido. Emiliano Dibu Martínez. El filiol de estos tiempos, un fuera de serie que fue determinante para que Argentina pueda romper con 28 años de sequía en Brasil y ni hablar de su desempeño en Qatar, donde la rompió en octavos, cuartos y obviamente la final. Está más que claro que Argentina sin Messi nunca hubiese ganado a la tercera, pero si fuimos campeones por Messi, en alguna medida también lo fuimos por el Mar Platense. Campeón de América, campeón intercontinental y campeón del mundo. Tranquilamente este pibe puede ostentar el título de ser la quinta leyenda de la selección argentina de fútbol. Ángel Di María, el futbolista más subestimado de la historia de la selección argentina. Campeón del mundo sub-20 con aporte goleador, medallista olímpico con gol suyo en la final, campeón de América con tanto suyo en el Maracaná, campeón de la finanísima, obviamente con gol, y campeón del mundo con un tanto frente a Francia en la final. Quizás por un tema generacional o por no tener tanta prensa, Ángel Di María, por todo lo que hizo, puede ser el quinto Beatle, el quinto simulador, o el quinto fantástico de la historia de la selección argentina. Te liquida, te liquida porque ellos mismos también te dicen, hijo, pero seguís sufriendo, vas a seguir sufriendo, estás acá, ¿para qué? No sé qué. Pero por otro lado siempre quieren que sigas, ¿no? Porque me enseñaron eso, porque te enseñan eso, porque de chico me enseñaron a nunca bajar los brazos, y nada, era el llamado que quería hacer, porque sabía que estaban muy mal, y sabía que iban a tener una alegría muy grande, entonces, nada, lo llamé porque sabía cómo iban a estar, y bueno, mi viejo estaba, de las dos cosas, estaba emocionado, medio chupado, estaba completo, Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal, y le hagan un click a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos, apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias, gracias, hasta la próxima, chao.